Diferencias entre WhatsApp y WhatsApp Business. La primera gran diferencia es la aplicación. ¿Esto en qué se diferencia? En que tenemos dos aplicaciones, una para utilizar con WhatsApp Business y otra para WhatsApp. Si nosotros hoy quisiéramos migrar nuestra cuenta personal a una cuenta de negocios, tenemos que instalar una nueva aplicación. Ambas son gratuitas. Y la gran diferencia está en el objetivo. ¿Para quién está pensada esa aplicación? La primera está orientada a conversaciones personales. El que surgió y fue el primero. Mientras que esta nueva aplicación que lanza la compañía de Facebook es WhatsApp Business, que es una herramienta para que las pymes puedan vender y dar soporte. Si bien no es una herramienta tan nueva, cada vez más usuarios, cada vez más marcas negocios empiezan a utilizarla. Observemos acá los diferentes perfiles. Uno nos aporta los datos propios del negocio, tanto una categoría, un horario, página web si la tuviéramos. Mientras que el perfil tradicional nos muestra el nombre, el número de teléfono y el estado. Y ambos tienen la opción de foto de perfil. Veamos acá en un cuadro un poco más ejemplificador. Nombre, estado, foto de perfil, número de teléfono. Nos ofrece el WhatsApp tradicional. Mientras que la opción Business tiene nombre, estado, foto de perfil, teléfono. Hasta ahí igual. Y se agrega categoría de negocio, horarios, correo, sitio web y también está la posibilidad de verificar la cuenta. Esto siempre y cuando tengamos la posibilidad de llegar a eso. Por ejemplo, algunas marcas multinacionales tienen sus cuentas verificadas. Es el tick azul que aparece al lado del nombre. Pero tenemos más herramientas, porque si fuera solo por eso no tendría sentido tener WhatsApp Business. Tenemos la opción de etiquetas. Esto es una herramienta muy interesante que nos permite a cierta cantidad de contactos o a ciertos contactos asignarles un color y una etiqueta. Entonces ya sabemos que ese grupo es para tal venta o para tal comunicación. Las respuestas rápidas. Otra opción también muy interesante. A través de una serie de comandos nosotros tecleamos ese comando y nos aparece la respuesta que antes configuramos. Entonces, antes que un cliente nos escribe y nos pregunte algo puntual, nosotros ya tenemos configurada una respuesta. Después, mensajes predeterminados. Esto significa que cuando nos llega un WhatsApp, un mensaje, el sistema identifica ese mensaje y automáticamente le da una respuesta. Ya sea por la hora, por lo que contiene el mensaje o por qué siempre está preconfigurada una respuesta. También la opción de conectar nuestra página con Facebook. Eso también es una buena herramienta y nos permite algo que ahora vamos a conversar, que es los anuncios. Cuando nosotros vinculamos nuestra cuenta de Facebook con WhatsApp, nos permite hacer una publicidad en Facebook Ads y agregarle un llamado a la acción desde Facebook. Y algo que próximamente va a llegar es la publicidad en las historias, que también va a significar inversión, publicidad en la red social que pertenece a Facebook. Y algo que está sucediendo durante la cuarentena es que incrementó en un 50% el uso de WhatsApp. Así que también hay que pensarlo en esa lógica de migrar aquellas cuentas que usamos para nuestro negocio a WhatsApp Business, como también en un afán de profesionalizar nuestras cuentas, nuestras redes sociales y, en este caso, nuestro servicio de mensajería en la aplicación número uno. Básicamente estas fueron las diferencias entre WhatsApp y WhatsApp Business. Todavía nos queda conversar sobre el WhatsApp de escritorio o WhatsApp Web, así que cualquier duda lo dejan en los comentarios.